¡Suscríbete al canal! En fin, yo no sé si sabéis esto, pues a ver cómo lo cuento, porque creo que es interesante para contarlo, ¿no? Aquel que se juntan, no vamos a decir colores, ¿vale? Aquel que se juntan dos y que le dice el uno al otro. Oye, ¿tú sabes la diferencia realmente que hay entre el capitalismo y el socialcomunismo? Y dice, sí, 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 por supuesto que lo sé. Vale, pues explícamelo porque yo no acabo de entenderlo. Y le dice, pues el capitalismo es aquel en el que el hombre explota al hombre. Y dice, y eso decía el comunismo, dice lo mismo, pero al revés. En fin, a partir de ahí ya que cada uno halle las ventajas que crea conveniente y los inconvenientes que crea conveniente. Bien, buen día en el mercado. Ha sido un día, bueno, pues bastante decente para salir a las operaciones de futuro. Es increíble. Para ser un día de reyes, pues está bien. Hay algo que es muy importante, ¿vale? Que voy a comentarles ahora en la gráfica para que veamos una norma, una norma que siempre digo. Y para que veáis aplicada al día de hoy es básica. Y una oferta de empleo bastante interesante. Venga, no me enrollo, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues tenéis convocadas en el SEPE plazas para agentes de la hacienda pública. Requisitos, ser español o tener nacionalidad española, tener cumplido 16 años de edad y no exceder la máxima de jubilación forzosa. Titulación, estar en posición o en condiciones de obtener el título de bachiller o técnico. Es decir, si tienes una FP2 también es válida. Asimismo, estará establecido en la orden tal, 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 de 10 de junio. Se establecen equivalencias de los titulados de graduado en educación secundaria obligatoria. Graduado en secundaria obligatoria. Lo que era el bachillerato general, si tienes algún módulo de nivel 2 antiguo. Pues todas esas cosas. Modificada, tal, tal, tal. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deben acreditar. Y bueno, pues las credenciales o modificaciones, etcétera, etcétera. Y capacidad de obtener, por ser capacidad funcional necesaria para el desempeño de las obligaciones del puesto. La solicitud está en el plazo de presentaciones. 20 días hábiles al día siguiente de la publicación del boletín número 2 del 3 de enero. Es decir, 20 días hábiles desde el día siguiente, desde el día 4 de enero. Vamos, hasta final de mes, incluso primero de febrero posiblemente más o menos cuadre. ¿Por qué os lo digo? Pues oye, porque si alguno quiere entrar, está en paro o cree que, bueno, pues tiene la titulación. Incluso titulaciones superiores que te pueden dar más puntos a la hora de hacer el examen, etcétera, etcétera. Pues oye, no estaría de más si alguno entra y tenemos alguna amiguita en Hacienda. Que eso siempre viene bien. Yo os lo digo y si algún día, pues oye, somos cuñados con unas cosas que tenemos que hacer y todas estas cosas, pues oye, nunca está de más. Hay que tener amigos hasta en el infierno. Y si alguno, oye, realmente está en paro y le hace falta. Para lo cual, por cierto, van a salir unas becas próximamente para gente en problemas. Bueno, pues aquí de momento tenéis aquí una opción, una opción y es un puesto fijo, yo que sé. Pero bueno, que somos amigos, ¿no? Ahí lo tenéis. Ahí os dejo el link aquí en la descripción, por cierto. Por otro lado, SP500, importante, 4 horas. Esta mañana lo veíamos en el vídeo mañanero. Volv a lo tetra mañanero. Y bueno, ha hecho un movimiento muy bueno. A ver, es un movimiento pequeño, tampoco es un movimiento gigantesco. Si nos fijamos, tenemos aquí una vela de 4 horas de 1.13. Otra vela de 4 horas que ha venido a apoyarse a la línea otra vez de un 0.45. Y otra vela de 0.60, que bueno, es con la que ha cerrado el día, ¿vale? Hasta ahí tampoco es que sea nada del otro mundo, pero el movimiento en la figura ha sido muy bueno. ¿Y el por qué? Vamos a ello. Esta mañana, cuando hemos hecho el vídeo, estábamos con esta vela y aquí había una vela roja. Estábamos en este punto, ¿vale? Entonces, ¿qué ha sido? Una falsa ruptura y nos hemos ido arriba. Por eso la importancia de lo que os he dicho, de lo que siempre digo. Esperar a que cierre la vela. Esperar a que cierre la vela. Si esta vela ha cerrado aquí, por mucho que la siguiente pareciese que venía a abrazar, en cuanto empieza a rebotar y pasa esta zona que tenemos aquí, la zona de los 3.823, ¿vale? Es decir, cae en rojo, empieza, ¡oh, Dios mío, te amenazo! Y empieza a rebotar y rompe esta zona. A partir de ahí, ahí se entra en un largo. ¿Vale? Es una falsa ruptura. Vamos, clara, clarísima. Y nos vamos para arriba. Ha vuelto a apoyarse otra vez en la línea de tendencia. Y nos hemos ido para arriba. ¿Esto cómo ha afectado a Bitcoin? Pues exactamente igual. Es decir, no ha hecho nada diferente. Lo paje, bueno, como el otro mercado ya ha cerrado. Y Bitcoin no cierra. Cierra el día, digamos, la vela diaria cierra dentro de una hora. Bueno, pues estamos ahí como diciendo, vamos a ver ahora en qué punto estamos. Pero el movimiento, si nos fijamos, es esa misma línea de tendencia. He venido, he hecho una falsa ruptura. Me he vuelto otra vez para arriba. Aunque la siguiente vela no ha rebotado. También porque los horarios son distintos de las velas. ¿Vale? Ahora bien, ¿dónde estamos en Bitcoin? Pues es una zona de resistencia clara, clarísima. ¿Vale? Esta zona de máximos. Cierre, cierre, mecha. Bueno, pues esta vela está intentando estar en ese cierre. Todavía no ha llegado a esos máximos. Que estaban marcados anteriormente en el día 20 de diciembre. Bueno, el movimiento no es malo. Tampoco es que sea una súper maravilla. Porque ya hemos visto que son porcentajes muy pequeñitos. Pero el movimiento no es malo. Fijaros también en cómo está el volumen dentro de las velas que estamos cerrando. Es decir, vela verde, volumen bueno. Vela verde, baja el volumen. Vela verde, parece ser que va a bajar el volumen. Aunque todavía queda una hora. Bueno, vamos a ver si mantiene el volumen anterior. Eso sería bastante bueno. Y muy atentos a la siguiente. Es posible que tengamos, igual que hicimos, una onda, otra onda. Bueno, pues que nos volvamos a apoyar. ¿Dónde? Pues lo más probable, tal y como se está comportando, ¿vale? Fijaros muy claramente cómo en la primera subida nos apoyamos, ¿dónde? Vértices. Antigua resistencia convertida en soporte. Volvemos a subir. Nos bajamos. ¿Dónde nos apoyamos? Aparte de la línea de tendencia. Antigua resistencia, nuevo soporte. ¿Vale? Volvemos a subir. ¿Dónde nos vamos a apoyar? Pues probablemente línea de tendencia, zona D, 16.867. Lo que es la antigua resistencia convertida ahora, vamos a poner aquí un disparito. Convertida en soporte. ¿Vale? Una segunda, una tercera, nos faltaría una cuarta y una quinta. En todo caso, que se cumplan las que se tienen que cumplir, ya sabéis, ¿no? Bueno, vamos a ver si somos capaces de romper de verdad zonas en las que estamos ahora mismo. Es una zona de resistencia clara, como hemos dicho. Y además, fue una zona de soporte bastante clara a lo largo de este tiempo, en cuatro horas. Si nos vamos a diario, que es también donde tenemos que volver a verlo, es importante ver que hemos retomado esa senda de estos días. Estas, ahí lo vemos bien, estos días ascendentes, bueno, hemos tenido un día de recorte y hemos vuelto a ascender y hemos subido el volumen. Esto es muy importante, ¿vale? No es solamente subir por subir, sino que además de subir, hemos vuelto a hacer que el volumen se eleve. Vamos a ver cómo se comporta mañana y si somos capaces en diario de romper, bueno, pues esa línea roja que tenemos aquí marcada, que es toda esta zona de máximos, que sería la zona de 17.150 aproximadamente, si la rompemos, pues bueno, ir ya a la zona verde que tenemos marcada, que bueno, es diferente en cuatro horas, y a partir de ahí, pues bueno, si vamos a la línea roja, 18.400, bueno, estaría bastante bien, pero, piano, piano, ¿por qué? Primero, en diario, ¿cómo está nuestro RSI? Llegando a la zona de 50, es decir, todavía no estamos en zona de construcción, pero a pesar de eso tenemos una subida verde bastante interesante. Nuestro Alerts, ¿veis? Que todavía no ha llegado a la línea de puntos rojos, pero ya tenemos una, dos, tres días seguidos vela verde en el Alerts. Eso está bastante bien. En el momento que tengamos un cierre por encima de la línea de puntos rojos, nos estaría dando, ¿vale? Primer puntito, primer punto, o un punto más a tener en cuenta de entrada. Pasar el RSI de 50 también nos da punto de entrada. Vamos a ver si es capaz de dárnoslo también en una zona de bien cuatro horas, que en principio nos lo está dando también. Y, por otro lado, si encendemos el árbol de Navidad, el Oling One, vemos que hemos hecho algo muy importante en diario, y es que hemos testeado nuevamente la EMA 20 y la media de 50, y estamos por encima de ellas. Esto es súper importante, pero si nos vamos al semanal, ¿vale? Vemos que nuestra línea de medias, ¿veis que estaba roja? Se está poniendo verde. Se está poniendo verde esta semana. Eso es bueno, porque normalmente lo que hace es ir arriba, pero también puede hacer como hizo aquí. ¿Veis que empezó a ir arriba? Y al final, ¡pom! Nos fuimos al carajo. Entonces, de momento estamos en esta zona, que es media aburrida, porque la semana que más se ha movido ha sido esta semana, que fue un 4%. El resto ha sido movimientos de nada, ¿vale? Pero, importante también, la EMA 20 semanal, que la vamos teniendo ya muy cerquita. Estamos en horizontal. Esta vez que fuimos a por ella, bueno, pues no pudimos. Esta vez que fuimos a por ella, tampoco pudimos. Aquí ya tenemos, después de la pérdida, a ver, aquí tenemos la primera pérdida. Retesteo, nos vamos para abajo, nos hundimos. Primera parada, y tenemos una. Esta yo no la tomaría. Dos. A la tercera o a la cuarta la vamos a romper. Ahora, todavía tiene que pasar tiempo, evidentemente, tened en cuenta que estamos en semanal. Entonces, todavía tenemos que ir tercera o cuarta, y a la siguiente a lo mejor, si la rompemos, si la rompemos en esta, bueno, pues tampoco está mal, pero yo creo que tenemos que esperar todavía a la media de 50, que el mercado acepte bien ese precio medio de 50, y a partir de ahí poder atacarla. Y sobre todo lo más importante, en la EMA 20, bien, te ves la primera, la de 50 será la segunda, pero la de 200 es vital. La de 200 es vital. Tened en cuenta que también viene un cruce de los malos, 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 ese cruce súper mega oscuro, súper mega terrible que siempre dicen, que es el de la media de 50 con la de 200. Eso en bots y demás puede provocar, y provocará, porque ese cruce yo creo que se va a producir, evidentemente, en las próximas semanas, que pues pueda haber una caída, pero ¿desde dónde? La cuestión es, cuando se produzca ese cruce, ¿dónde vamos a estar? La cuestión también es, ¿está ya descontada esa caída y ese cruce? No lo sé, vamos a ir viéndolo, y vamos a ver qué nos dice también el mercado, bueno, pues en general. Son cosas para, bueno, para pegarle dos vueltas durante el fin de semana, que bueno, ya que hemos tenido el Día de Reyes y tenemos ahora sábado y domingo festivo, pues muy bien, a disfrutar de lo ganado, que para eso no lo hemos ganado. Entonces, bueno, estamos en un plan bien. Pero, mercado cerrado, fin de semana, ya sabéis, paradigna. Ethereum haciendo una vela también muy buena, abrazando la vela del día anterior, el total market 3,4 de lo mismo, y la dominancia de Bitcoin, claro, al subir el mercado, normalmente va a bajar la dominancia porque el mercado se alegra, y se va el dinero y se reparte mucho y se reparte entre las altcoins. Bueno, pues ha bajado la dominancia, está haciendo un pullback a esta zona, ¿veis? Exactamente ahí. Mañana, sábado, sábado, date, suele ser día de altcoins, con lo cual lo normal es que mañana baje también la dominancia de Bitcoin. Bueno, pues si baja la dominancia de Bitcoin, el mercado más o menos se mantiene un poquito alegre, mañana podéis tener un día de altcoins interesante. O sea, yo estaría muy atento a ello. Esto es muy importante también, como en diario el dólar index se nos ha ido al carajo, por eso estamos subiendo, ¿vale? Ni más ni menos. Pero esto es bueno. O sea, esto es algo que es bueno tanto para la economía americana, porque el dólar tan caro no le conviene a nadie. Y, bueno, pues para nosotros, yo creo que esta zona la debe perder y venirse a la zona de 101. Ya veremos a ver si lo hace o no lo hace. Y a partir de ahí, si la semana que viene le da por recuperar. Eso es algo que tenemos que ver. Mañana muy atentos a las altcoins, que nos pueden dar alegrías. Hoy están unas pocas en negativas, pero bastantes también con positiva. Fijaros que a la Games un 35% of bet un 17. Y Ethereum Classic nuevamente vuelve a la carga con un 11.25%, que está muy bien. Después de esta subidón que ha metido el 20%, un pequeño recorte del 5% y otro 11%. Tremendo. Esta vez tenía un Classic que se sale. Pero, bueno, vamos a ver qué narices de dibujo quiero hacer si se va al siguiente punto de pivote, la zona de 27. Pues que no estaría mal que estaríamos hablando de un 30% aproximadamente, ¿no? Bueno, sin aproximadamente un 33. O sea que está muy, muy, muy bien. Muy atentos mañana con las altcoins, porque puede haber cosas bastante interesantes. Y, oye, muy, muy bonito. Y enhorabuena a los que, bueno, pues vais haciendo vuestras jugadas y os van saliendo que de eso se trata. No me enrollo más, chicos y chicas. Como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, que aquí vienen las oportunidades. Y vendrán más, eso seguro. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.